Hello, ¿cómo están? Antes que nada, aquí está, mire, saluden al borreguito de la abundancia que los acompañe todo el año, que nos vaya bien a todos. Vamos a hacer el primer unboxing del año. Lo primero que les voy a enseñar es, son los productos que encargué. Son unos body cream de durazno. Y luego es otro de coco. Estos son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Para la piel seca. Y luego, de Love Nature, también pedí shower gel y shampoo. El shower gel es de Durazno. Y el shampoo es de Tea Tree. En el árbol del T20. Es muy bueno para el cutis graso, el cabello, el cuero cabelludo graso. Y luego compré esta, que es una fragancia. Estas salen buenísimas. A veces que son muy ligeritas. Este también es de Durazno. Vamos a ver cómo huele. Ay, qué rico. Sí, totalmente durando. Está fresquito. Tiene otra cosa. Ah, tiene avena. Huele muy rico. Y luego talquito también de Love Nature. Nos surtimos porque vienen muchas promociones. Y luego, ya se me estaba terminando el serum para el contorno de ojos de Novage, de Ecolagen. Es súper bueno. También es unisex. Súper, súper bueno. Para la rutina. Aquí está. Y este estaba en oferta. Entonces lo tenemos. Y luego mi desmaquillante. Este es de mis favoritos. Te quita el rímel, la sombra. Súper bien. Nomás lo revuelves. Y con un algodoncito te limpias. Los ojos quedan. Y luego una cremita de manos que siempre traigo en la bolsa. Este es de mis favoritas. Tiene miel. Es hidratante. Especial para manos. Y luego, pues, también estaba en promoción el Omega 3. En jarabito. Para los peques. Súper recomendable. Les ayuda en su sistema inmunológico. Es alimento para el cerebro. Súper bueno. Y luego, como hice pedido el catálogo pasado, siempre nos llegan en ofertas de fidelidad. Esta fue la de este catálogo. Es una fragancia. Es en atomizador. Huele súper rico. Así como tipo dulce, chocolate. En promoción también. Me llegó en... Miren, no les miento. ¿Cuánto llegó? ¿Dónde está? Los pochos. 69.90. Súper bien. La malteada de vainilla. Esta es para mi papá. Le tocaba. Ya se la terminó. Entonces, se la pedí. Y luego viene una mascarilla. De Love Nature. Esas son súper buenas. Son hidratantes. Te las pones y secan en la... Absorbes todo el... El material. Y... Y ya es cáncer muy rico. Vienen catálogos. El que sigue la campaña 2. Y luego la campaña 3. Ahorita la veo. Y siempre nos... Nos vienen unos regalitos. Son unos... Cuando van a lanzar... Perfume nuevo oriflame. Nos mandan... Viales. Que son muestritas. De la siguiente fragancia. Este es Nordic Waters. Ya sabemos por adelantado. Como huele. Y luego... Siguiendo con dos mítulos. Ah, viene otra. Viene otra fragancia también. Y... Ay, es que es para hombre y mujer. Vienen las... Vienen dos. Vienen dos. ¡Yupi! Bueno. Y siguiendo con los mítulos. Pues viene... Pedió un jaboncito de barra. De fresa para niño. Y luego... Y luego... Este venía... Incluido. El jabón de avena con durazno. Lo que compré. Y este es de... Este es exfoliante. De menta y... Raspberry. Estos son súper, súper... Ay, huele riquísimo. Y luego... Y luego... Ese era un set. El del niño... El de los niños. Era una como fragancia. Y luego viene este. Este es para mi sobrina. Este es para el niño. Ups. Le damos la mesa. Bueno. Y luego... A los revistas de Business & Beauty. Donde nos dan las promociones especiales a los socios. Y... Como hice pedido el catálogo pasado. Hicen puntos. Y hoy hice 100 puntos. ¡Tan, tararán! ¡Chibi! Es un arrocero. De vapor. Puedes hacer también verduras. En la parte de arriba. Y en la parte de abajo. Haces el arroz. ¿Qué tal? Por eso les digo que... Oriflame equipa la cocina. Pásenme recetas. Bueno. Y pues eso es todo. El unboxing. Gracias. Saludos.